No es un secreto que para todos nosotros que el agotamiento mental, llamado burnout, siempre fue una amenaza para todos nosotros y para la gente que está a nuestro cargo. Pero el 2020 empeoró exponencialmente por causa de la pandemia. O sea, el problema era existente, pero ahora se descontroló. Nos puede suceder, nos sucede, sucede y nos sucederá seguramente. Y ahora, bueno, entrando en este año, en el 2021, a los muchos casos de estrés agudo que uno podía ver, debemos sumarle un creciente número de personas ya afectadas por estrés crónico y con pocos signos de que esto vaya a mejorar. Entonces debemos proteger y cuidar a las personas a nuestro cargo, velando por su salud mental.